Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 1 por 10, 10, baja el más, ahora esta otra, 2 por 2 sería 4 y ahora los que están abajo, 2 por 10, 20. Arriba la suma es 14 y con el 20 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso se pueden ambos entre 2, así que a cada uno entre 2, 14 entre 2 es 7, 20 entre 2 es 10 y ahí termina porque 7 y 10 ya no se dividen entre un mismo número, y fin, 7 décimos.